Agentes de la Policía Nacional detuvieron ayer en Torrent a un hombre de 56 años, de origen español, como presunto autor de un delito de homicidio, tras haber acabado con la vida de su madre de avanzada edad. Los agentes localizaron a la anciana sobre la cama junto a un charco de sangre, tapada con una sábana, pero con el rostro descubierto, repleto de matomas y heridas. Los hechos se produjeron el pasado 7 de octubre en la localidad valenciana de Torrent, cuando un hombre requirió asistencia sanitaria en el domicilio en el que convivía con su madre de 88 años, manifestando que la misma habría fallecido.